Buenas tardes. A continuación vamos a tener una charla acerca de los tumores gástricos. Les recuerdo mi nombre, soy la doctora Bryn Maciel, adscrita al área de tomografía computarizada del Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional, siglo XXI. Estos son los objetivos de la clase. Vamos a realizar una revisión anatómica de la región que vamos a estar estudiando del estómago, así como vamos a ver cuáles son los tumores gástricos benignos y malignos más frecuentes y cuáles son las vías de diseminación y estadificación de las lesiones malignas. Iniciando con la anatomía, el estómago se va a dividir en cinco partes principales. El cardias, que está adyacente a la unión esofagogástrica y que tiene pequeños pliegues mucosos. El fondo, hacia la región superior. El cuerpo, que es la posición más grande. Y el antro, que se encuentra previo al píloro. Del estómago también vamos a señalar la curvatura menor, que está hacia la cara medial, adyacente al hígado. Y la curvatura mayor, que está hacia la cara lateral y queda adyacente al vaso y al colon. Del estómago también hay que reconocer sus diferentes partes. Estas tienen capas que de afuera hacia adentro se constituyen por la cerosa, la cual es un repliegue del peritoneo visceral y que va a cubrir a la totalidad del estómago. Seguidamente encontramos una capa muscular, que en realidad está conformada por tres diferentes tipos de fibras, que de afuera hacia adentro son fibras longitudinales, fibras circulares y fibras oblicuas. Hacia más interiormente se encuentra la capa submucosa y finalmente la capa mucosa. En el estómago vamos a poder observar o estudiar la capa mucosa con estudios contrastados, principalmente con doble contraste, como en el ejemplo de la imagen, en el que se obtiene una adecuada distensión de todo el órgano y podemos visualizar como una pequeña red de imágenes poliédricas finas que se distribuyen a lo largo de toda la superficie. De igual forma vamos a observar los pliegues, los cuales tienen un grosor mayor y un trayecto tortuoso a nivel del fondo y cuerpo y se vuelven más lisos y rectos a nivel del antro. Para el estudio de la capa muscular y de la cerosa vamos a utilizar estudios como la tomografía computarizada, siempre buscando que haya una adecuada distensión del estómago. Para esto podemos utilizar contrastes positivos, prefiriendo el contraste yodado sobre el bario, debido a que el bario genera un importante artefacto por endurecimiento del rayo X, mientras que el contraste yodado pues va a darnos una buena calidad de imagen. Y también podemos hacerlo con contrastes negativos, como en la imagen que se le dio agua al paciente e incluso con este tipo de contrastes vemos mejor el reforzamiento de la pared, como aquí el engrosamiento circunferencial que tiene un reforzamiento mayor que el resto. Es importante cuando vayamos a hacer un estudio en el que estemos buscando alguna patología de estómago, pues sí pedir que el paciente tenga una adecuada distensión. De lo contrario podemos obtener falsos positivos, como en el ejemplo en el que tenemos un aparente engrosamiento difuso de la pared gástrica, que sin embargo al darle líquidos al paciente pues vemos que no es real. Esto desaparece con la distensión. También es importante que utilicemos contrastes endovenosos, ya que con esto podemos evaluar la pared y de hecho podemos ver diferentes reforzamientos dependiendo la capa de la pared, siendo una capa muy fina de máximo unos tres milímetros a nivel mucoso y submucoso, la cual tiene un reforzamiento homogéneo con el contraste, seguido de la capa muscular, la cual tiene menor reforzamiento y finalmente la capa cerosa, en la cual volvemos a tener un reforzamiento. Esta imagen principalmente se obtiene con fases arteriales y se vuelve un poco más homogénea en fase venosa. Otro aspecto importante a considerar es la irrigación del órgano del estómago, cuyos principales ramas son la arteria gástrica izquierda, que como sabemos emerge del tronco celíaco, aunque hay algunas variantes anatómicas en las que éste puede emerger directamente de la aorta o incluso de la arteria hepática o incluso de la mesentérica, pero eso ya es muy raro. También tenemos a la arteria gastroepiploica derecha, que da irrigación hacia la cara inferior, se va por la curvatura mayor en antro y cuerpo, y esta rama emerge de la arteria gastrodenal, la cual a su vez es rama de la arteria hepática común. Se va conformar una arcada al unirse esta arteria gastroepiploica derecha con la arteria gastroepiploica izquierda, la cual es una rama o emerge de la arteria esplénica. Algo importante a considerar de estas ramas es que por lo general en nuestra anatomía siempre va un paquete, ¿no? Arteria, vena, nervio y van los ganglios linfáticos también. Entonces esto, el reconocer estas estructuras nos va a ayudar para cuando estemos buscando diseminación ganglionar de lesiones malignas en el estómago. ¿Por qué? Porque pues en realidad las lesiones se pueden diseminar a través de los ligamentos perigástricos, pero los ligamentos son muy difíciles de ver por tomografía debido a la al grosor y a la densidad que tienen. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Pues estas referencias anatómicas vasculares. De los ligamentos, su función es mantener al estómago en su lugar, evitando que haya una rotación sobre sí mismo, en vólvulos, y vamos a tener ligamentos que lo van a sostener tanto de la porción anterior, posterior, lateral y medial. Los más importantes son el ligamento gastroepático, que como su nombre lo dice, va del hígado al estómago. Y aquí vamos a encontrar vasos arteriales, como la arteria gástrica izquierda. También está el ligamento hepatoduodenal, que sus marcadores anatómicos principales son la vena porta y la arteria hepática. El ligamento gastroesplénico, su nombre lo dice, va del estómago al vaso, y ahí vamos a encontrar a los vasos esplénicos. El ligamento gastrocólico, que mantiene una unión del estómago con el colon transverso. Y aquí vamos a encontrar principalmente grasa y ganglios. Y el ligamento esplenorrenal, que como tal, pues no involucra el estómago, pero sí da sostén a este órgano. A través de estas vías se puede generar diseminación de células malignas, que pues van a infiltrar a órganos como el hígado, al colon, al páncreas, al vaso. Y es importante que los tengamos en cuenta al momento de realizar una estadificación de una lesión maligna. Obviamente los ganglios linfáticos, pues son estaciones en donde se depositan células neoplásicas, células malignas, y que van a, dependiendo de qué tanto se alejen del órgano primario, pues vamos a tener diferentes grados de extensión o de malignidad, diferentes tratamientos también. Entonces, para el estómago son 20 estaciones linfáticas que establece la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico. Y principalmente, pues, depende la diseminación de en qué tercio del estómago se encuentra la lesión. Del tercio superior, la diseminación se genera principalmente a las primeras cuatro estaciones. Del tercio inferior, se disemina hacia las estaciones cercanas al píloro y al duodeno. Y las de tercio intermedio, pues, pueden ir a tanto hacia arriba o hacia abajo. Y finalmente, pues, todos estos van a ir a drenar hacia los ganglios paraórticos. Es importante también tener en cuenta a los ganglios que se encuentran hacia las regiones subdiafragmáticas y por arriba del diafragma, lo cual ya nos habla de una diseminación, pues, mucho más extensa. Las lesiones gástricas son muy variadas. Obviamente, por cuestión de tiempo, no podemos abarcarlas todas en esta plática. Pero sí podemos dejar establecido que muchas de las ocasiones estas lesiones son hallazgos incidentales, principalmente cuando se trata de lesiones benignas, que en el 85 al 90% de los casos así es. De las lesiones más frecuentes que podemos encontrar son los pólipos, que a su vez se van a dividir en dos grandes grupos. Pólipos no neoplásicos o benignos y pólipos neoplásicos. Los más frecuentes de todos los pólipos son los pólipos hiperplásicos, que son pólipos no neoplásicos, que dependen de la mucosa. Generalmente son pequeños, menores a un centímetro de diámetro, de contornos bien definidos. No tienen un potencial maligno. Pueden ser únicos o múltiples, aunque principalmente son únicos. Hay una como que subtipo de los nódulos hiperplásicos que es su contraparte neoplásica. Son los pólipos fúndicos glandulares. Estos sí tienen algo de metaplasia celular, el riesgo de malignizar y incluso de diseminarse hacia otros órganos. De los nódulos neoplásicos, los más frecuentes son los adenomatosos. Estos pueden llegar a medir más de un centímetro, que es lo que vemos en los hiperplásicos, hasta 3-5 centímetros. Incluso estos pueden ser césiles o pediculados y al tener pedículo se pueden llegar a prolapsar a través del píloro y dando datos de una pseudooclusión o oclusión incluso. Y también tenemos los pólipos amartomatosos. Estos por lo general son múltiples y son pequeños, no son malignos y se correlacionan con síndromes, síndromes como el de Pills-Jeggers. En el ejemplo de la imagen, bueno, en el anterior pues podíamos ver un estudio de una serie esofago gastrodenal con distensión del estómago y presencia de múltiples defectos de llenado nodulares con un halo de depósito del contraste y que vemos son pequeños, son regulares, están distribuidos pues prácticamente por todo el cuerpo. Ahí se trató de un caso de polipos amartomatosos. Y en el estudio tomográfico, como vemos, tiene distensión del estómago con contraste positivo y podemos ver numerosas imágenes nodulares de bordes lisos, muy bien definidas, son pequeños, prácticamente menos de un centímetro todas, afectan fondo, cuerpo y corresponden también a nódulos amartomatosos, polipos amartomatosos. Bien, como comentaba, pueden ser muchos tipos diferentes de tumoraciones gástricas y puede ser también complicado llegar a un diagnóstico diferencial, pero pues hay algunos tips que nos van a ayudar a establecer, primero pues si es más probable que sea benigno, que sea maligno y qué tipo, ¿no? Entonces vamos primero a analizar los márgenes. Al ver los márgenes de la lesión establecemos, estos márgenes son infiltrantes, es decir, pues no son bien definidos y pueden llegar a extenderse a otros órganos incluso. Entonces de ser así vamos a tener tres principales diagnósticos, el GIST, el linfoma y el adenocarcinoma. Después de esto vamos a buscar la presencia de adenopatías. Si tenemos una lesión de márgenes infiltrantes y que además se asocia con adenopatías, nuestros dos primeros diagnósticos diferenciales deben ser el linfoma y el adenocarcinoma. De tener estas características, pero sin presencia de adenopatías, podemos sospechar que se trate de un GIST. Ahora, si tenemos una lesión, pero sus márgenes son bien definidos, no vemos infiltración, entonces vamos a ver en qué parte del estómago está ubicada la lesión. Si la lesión está ubicada hacia el antro, los principales diagnósticos diferenciales van a ser el glomus y el linfoma. Si se localiza a nivel del cuerpo, vamos a pensar en la posibilidad de un GIST, de un chuanoma o de un tumor carcinoide. Y si la lesión se ubica a nivel del cardias o del fondo, las posibilidades serían el GIST, el leiomioma, una tumoración benigna del músculo o el tumor carcinoide. Como vemos, aquí nos está llamando la atención principalmente a alguien, el GIST. El GIST que puede tener márgenes infiltrantes o puede tener los márgenes bien definidos, puede localizarse prácticamente en cualquier porción del cuerpo. Entonces, pues no vamos a tener con esto todas las respuestas, pero sí una guía que nos vaya orientando un poco. En cuanto al cáncer gástrico, este es el quinto cáncer más común de todo el mundo y constituye la tercera causa de muerte por cáncer también a nivel mundial. La edad promedio de diagnóstico se realiza a los 68 años y por desgracia, pues generalmente cuando se llega al diagnóstico, la enfermedad ya se encuentra en un estadio avanzado en el que hay afectación ganglionar o enfermedad metastásica. En países asiáticos es muy frecuente este tipo de cáncer por sus hábitos científicos principalmente, pero por lo mismo ellos tienen programas de detección temprana, de hacer screening y con esto tienen una mayor tasa de diagnóstico precoz, hacen cirugías bastante agresivas, sus manejos nos llevan a unas mejores tasas de respuesta al tratamiento porque lo diagnostican más tempranamente. De todos los cánceres del estómago, por mucho tenemos a la enocarcinoma como el más frecuente, siendo de más del 95% de los casos. Y los factores de riesgo que se asocian a este tipo de neoplasia son principalmente la infección por helicobacter pylori, lo cual pues sabemos que es una infección frecuente, con el mal uso de antibióticos pues le estamos dando un autogol a esto porque se nos acaban las herramientas para atacarlo, además de que abusamos de medicamentos como inhibidores de bomba de protones. Entonces esto pues tiene su lado bueno y malo, ¿no? Porque siendo una infección hay forma de tratarla, pero al abusar de ciertos medicamentos pues estamos quitándonos esas posibilidades. También como mencionamos, los hábitos dietéticos y también existen relacionados factores genéticos que nos hacen más predisponentes a este tipo de neoplasias. Y vamos a iniciar con el tumor de GIST. Este es un tumor del estroma gastrointestinal, es su nombre, tumor del estroma gastrointestinal y se origina de la capa muscular. Este tipo de tumor es el tumor mesienquimatoso más común del tracto gastrointestinal y a pesar de que su frecuencia es principalmente a nivel gástrico, si lo comparamos con todos los tumores que puede haber en el estómago, este solamente constituye del 2 al 3%. Como vimos hace un ratito, pues puede estar en cualquier parte del estómago, sin embargo tiene una alta frecuencia de aparición a nivel del cuerpo. Más del 75% se encuentran en esta porción. Seguido del fondo y por último a nivel del antro. El comportamiento de la lesión lo más característico es que sea como formación de una masa en la pared con una extensión o un crecimiento excéntrico. Esa es como la imagen característica. Sin embargo, también puede presentarse de manera de un engrosamiento moral focal, no necesariamente como una masa que protrude. Es frecuente que se presenten complicaciones de la lesión como la ulceración y las úlceras secundariamente pues tener episodios de sangrado. El paciente tiene cuadros de hemorragia tubo digestivo alto. Otra de las complicaciones es la presentación de necrosis y esta necrosis puede también llevar a degeneración quística de la tumoración. La presencia de calcificaciones es algo pues que se puede llegar a presentar principalmente en lesiones que ya tuvieron cuadros de hemorragia. Por lo general, los tumores de GIT se presentan como una lesión única, pero existen casos en los que podemos encontrar múltiples lesiones y no precisamente todas a nivel del estómago. Puede tener una en estómago, otra en intestino delgado, delgado, etcétera. Y en este caso hay que buscar la asociación con algún síndrome, como la neurofibromatosis tipo 1. En cuanto al tumor de GIT tiene una particularidad. Puede comportarse como tumor benigno, que es lo más común, pero también se puede presentar como un tumor maligno. ¿Cómo vamos a diferenciar uno de otro? Pues lo primero es el tamaño. Por lo general, los tumores de GIT benignos tienen un diámetro menor a 5 centímetros, mientras que los malignos superan este diámetro. No es regla, pero es algo frecuente. Con el comportamiento con el contraste, el tumor benigno tiene poco realce, que generalmente es homogéneo, mientras que el tumor maligno puede tener un realce más hábito, pero además acompañado de áreas de necrosis, de ulceraciones o de cavitaciones. Se empieza a degenerar esta lesión. En cuanto a la localización, el tumor benigno suele quedarse limitado al estómago, mientras que el tumor maligno presenta invasión a otras estructuras por contigüedad. Contigüedad se va extendiendo hacia estructuras vecinas. O como en el caso de la imagen, en el que la lesión, vemos, pues es una masa con crecimiento excéntrico, tiene áreas hipodensas que nos traducen la presencia de necrosis y además, pues bueno, ya tiene múltiples lesiones hepáticas que son compatibles con enfermedad metastásica. Entonces ahí no hay duda que es una lesión maligna. En este caso, por ejemplo, es un paciente al que se le realizó una serie de esófago gastrodenal. Estamos a nivel del estómago, el cual tiene una adecuada distensión con doble contraste y lo que más llama la atención, pues es un gran defecto de llenado que se ubica a nivel de fondo y parte del cuerpo. Es una lesión grande, redondeada, con la superficie se observa irregular y no vemos que haya otra lesión en alguna otra porción del estómago. Es una lesión única aparentemente por este método de imagen. Ahora, en estas imágenes tomográficas tenemos diferentes comportamientos del tumor de GIST. Hacia la derecha vemos una tumoración, fase simple y fase contrastada, que depende de la pared a nivel de la curvatura menor del estómago. Estamos aquí en la porción del cuerpo. La lesión forma una masa con crecimiento exofítico, tiene bordes definidos, tiene un reforzamiento leve con el contraste, se encuentra cercana al hígado, sin embargo, no se encuentran datos de que esté infiltrándolo y en las imágenes presentes tampoco tenemos datos de adenopatías o lesiones a distancia. Este es el comportamiento más típico de un GIST benigno, pero como vimos, pues no siempre son benignos. Y en este otro caso tenemos una lesión que igual depende del estómago del cuerpo, que tiene un crecimiento exofítico, pero sus contornos son más lobulados, su comportamiento con el contraste es más heterogéneo, tiene una gran zona hipodensa, tiene reforzamiento principalmente hacia la periferia. Ya nos habla de que hay cambios por necrosis en esta lesión, aunque no vemos ahorita alguna ulceración. Y vemos que su margen superior está muy en contacto con el hígado, probablemente ya con infiltración. Y acá vemos una lesión aún más agresiva, que ya tiene un centro con presencia de gas, nos habla de que ya se ulceró. Los márgenes, pues prácticamente no los podemos definir, dado que se pierde la interfase con hígado e incluso con la pared del abdomen, comprometiendo la capa muscular y grasa. Es una lesión con realce heterogéneo. Y pues aquí ya estamos hablando de una lesión maligna, infiltrante. En cuanto a la adenocarcinoma, como mencionamos, es el tumor maligno más frecuente del estómago. Este se origina de la capa mucosa. Su comportamiento por imagen puede ser como una formación de masa, de aspecto polipoideo, lo cual se puede ver en etapas tempranas con estudios contrastados, con una adecuada distensión del estómago. Se puede ver la zona de la mucosa que tiene esta formación polipoidea. O también podemos encontrarla como una lesión circunferencial sin presencia de peristaltismo. Entonces, el peristaltismo, pues lo vamos a evaluar con las imágenes de fluoroscopía, viendo en vivo, ¿no? El movimiento del estómago. En este tipo de lesiones es frecuente la presencia de úlceras, las cuales pues tienen sangrado y a veces es el dato que nos lleva a hacerle el estudio al paciente, ¿no? Que se presenta un paciente con un sagrado tubo digestivo alto y al encontrar la ulceración se toma biopsia y pues resulta que es una adenocarcinoma. En una forma de infiltración hacia la pared que puede llevar a estenosis también se puede encontrar, aunque la frecuencia es baja, del 5 al 15 por ciento, es una de las presentaciones que puede llegar a tener el adenocarcinoma gástrico. E incluso puede haber un compromiso difuso de la pared con forma de una linitis plástica. Esta afectación va a llevar a un estrechamiento irregular, va a volver que la pared se vuelva rígida, no tiene una adecuada movilización y pues los datos también que el paciente puede referir son una saciedad temprana, intolerancia a la vía oral, dolor epigástrico y pues pérdida de peso y los otros datos que normalmente buscamos en el cáncer. Y por si no nos había quedado suficiente pues también puede tener otra forma de presentación que es como la formación de una lesión anular corta de contornos aplanados y que se localiza principalmente hacia la región prepilórica. Esta localización nos va a dar muchos datos de un trastorno para el vaciamiento gástrico. Va a disminuir la luz y pues el paciente va a tener muchos problemas para el vaciamiento. El adenocarcinoma gástrico va a tener tres subtipos. El subtipo gástrico intestinal, el difuso y el mixto que es una mezcla de ambos. El más frecuente es el gástrico intestinal, el cual se localiza principalmente hacia la región del píloro. Este constituye más de la mitad de los casos, aproximadamente el 54%. Es más frecuente en pacientes del sexo masculino, en pacientes jóvenes y está conformado por una metaplasia intestinal. Muy relacionado con la infección por helicobacter pylori y de todos los adenocarcinomas gástricos es el de mejor pronóstico. En cuanto al subtipo difuso, su aparición es de aproximadamente el 32% de los casos. Más frecuente en pacientes del sexo femenino jóvenes. Esta es una lesión de alto grado de malignidad. Se presenta principalmente a nivel del cuerpo del estómago. Su pronóstico es malo y generalmente al momento del diagnóstico ya se encuentra en la presencia de metástasis. Y el tercer subtipo pues sería el mixto, una mezcla de ambos. Bueno, en este caso estamos observando una lesión prepilórica que se constituye por un engrosamiento concéntrico de la pared, más o menos regular, que genera una disminución de la luz. Como vemos, solo se encuentra un aspecto filiforme del gas y tiene un reforzamiento pobre. Vemos más reforzamiento de la mucosa que de la muscular. Heterogéneo. Se acompaña de cambios infiltrativos de la grasa circundante y de ganglios. Ganglios regionales con pérdida de hilo graso que ya nos habla de que también hay una infiltración. Algo importante es ver las estructuras vecinas. En este caso, el páncreas está muy en relación con el sitio de la lesión y como vemos no hay una adecuada interfaz entre ambos, lo cual nos habla de que ya puede haber una diseminación. Lesiones así pues prácticamente ya no son operables. Y se le hace un estudio contrastado en el que podemos ver una distensión del estómago, bastante marcada, y que existe un paso filiforme del contraste hacia la región del antro y del píloro. Este paso nos habla pues de la estenosis, este tejido rígido que ya no tiene peristaltismo, pues por la diseminación de células neoplásicas. En este otro caso, aunque la lesión también está a nivel del antro, de pilórica, su comportamiento es diferente. Como vemos no es un engrosamiento circunferencial, es una masa que depende de solo una porción de la pared, de hecho vemos sus contornos bastante definidos, que tiene una porción menos densa que el resto. Esta lesión igual condiciona un estrechamiento, una disminución del lumen, esto hace que pase de manera filiforme el contraste y el aire. Y pues es otra de las presentaciones típicas del adenocarcinoma. Y la otra presentación, la forma del limitis plástica, en la que pues hay un compromiso generalizado de la pared del estómago. Vemos que su grosor es más de un centímetro fácilmente, que tiene un reforzamiento heterogéneo, áreas de marcada hipodensidad focales, que pueden corresponder con necrosis. Y que además, pues en ese paciente ya se acompaña de asitis, tiene líquido libre y hay algunos ganglios en la periferia que ya están infiltrados. Esta es la presentación del initis en el adenocarcinoma. Como en todas las neoplasias, pues vamos a usar nuestra estadificación TNM para pues establecer qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer al paciente, qué tan avanzado está su patología y pues incluso el pronóstico. En sí, vamos a buscar por imagen tomográfica, pues básicamente en el T1, cuando la lesión todavía está limitada a la porción de la mucosa y de la lámina propia y no sobrepasa la muscular. Cuando ya hay una extensión más allá de la muscular, entonces ya estamos en un grado T2. Si esta lesión atraviesa todas las capas musculares, pero aún no afecta a la cerosa, estamos en una etapa T3. Y en el T4, pues bueno, la lesión ya invade cerosa y pues se ha extendido hacia peritoneo o incluso hacia órganos vecinos. En el N0, pues no vamos a encontrar ganglios infiltrados. En el N1 tenemos de uno o dos ganglios regionales. En N2 podemos tener hasta seis ganglios regionales. Y en el N3 tenemos de siete o más ganglios. Esto pues, como vimos, son muchas estaciones ganglionarias. Hay que saber diferenciar cuáles son para poder establecer, pues, qué ganglios están infiltrados, si son regionales o no. Y en el M0 no hay metastasis. Y en el M1, pues ya hay la afectación a distancia. En cuanto al linfoma, este es un tumor que depende de linfocitos B, un tumor maligno. Constituye el 50% de todos los linfomas de tubo digestivo. Sin embargo, como sabemos que el linfoma puede afectar cualquier región del cuerpo prácticamente, este solo forma el 25% de todos los linfomas extra ganglionares. Y si nos vamos únicamente a los tumores del estómago, el linfoma constituye del 5 al 10% de ellos. Podemos tener dos presentaciones. El linfoma MALT de bajo grado, que afecta las mucosas. Su presentación por imagen es con la formación de nódulos confluentes, que generalmente se acompañan de úlceras irregulares, superficiales o poco profundas. Este tiene un mucho mejor pronóstico, pero por desgracia no es el más frecuente. El más frecuente es el linfoma gástrico de alto grado, en el cual vamos a tener una imagen muy parecida a lo que vimos en la límite displástica, con un marcado engrosamiento difuso de la pared, generalmente más de un centímetro de grosor. Y por lo general, no es que regla, se acompaña de adenopatías que pueden ser regionales o incluso adenopatías generalizadas, como un linfoma ganglionar. En el linfoma es también algo común que encontremos diseminación transpilórica hacia el duodeno. Entonces, cuando tengamos una lesión que estamos dudosos, es linfoma, es adenocarcinoma, pues fijarnos en esta diseminación nos puede ayudar a orientarnos. En este caso, tenemos un paciente con un engrosamiento importante, generalizado, de la pared del estómago. Como vemos, pues prácticamente se han perdido los pliegues, tiene una superficie irregular, por la presencia de múltiples áreas ulcerosas. Y algo que destaca muchísimo es la presencia de una formación de una masa que se va a través del ligamento gastrocólico. Esta masa, pues amorfa, mal delimitada, ligeramente heterogénea. Y así como la presencia de líquido libre, que ya nos habla también de actividad tumoral. Este es un caso de un linfoma gástrico. En este otro caso, vemos que no hay un compromiso total de la pared. O sea, en sí, la afectación se queda hacia la curvatura mayor, pero sí hay un importante engrosamiento, se pierden los pliegues y comparamos con los pliegues en el fondo. Este, hay áreas ulcerosas, aún sin una extensión extragástrica, pero pues eso es macroscópicamente, ¿no? Probablemente a nivel microscópico ya haya algo de siembra. Y siempre buscar la presencia de adenopatías que se asocian a este tipo de neoplasias. Para su estadificación existe la clasificación de Ann Arbor, en la cual tenemos, son cinco estadios. En el estadio uno es una lesión, un linfoma que únicamente está confinado al estómago. Puede ser una lesión única o pueden ser múltiples lesiones, pero que no confluyen entre sí. Y el único órgano afectado es el estómago. Entonces aquí es un grado uno, estadio uno. En el estadio dos tenemos esta lesión, pero que además hay un compromiso de los ganglios. Que los ganglios, si están únicamente afectados de manera local, sería dos, uno. Y si ya hay ganglios de forma más distal, sería un dos, dos. En el estadio dos E hay una extensión de órganos vecinos de esta lesión, como lo que vimos en la imagen anterior. En el estadio tres hay compromiso de ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma. Siempre esperamos que los ganglios afectados estén del lado donde está la lesión primaria. Pero cuando ya traspasan la línea media, ya sería un estadio tres. Y en el estadio cuatro hay un compromiso de forma sistémica. Bien, entonces vamos a repasar así rapidito cuáles son las características que vamos a buscar en estas tres lesiones. En el GIS, comportamiento más típico es la formación de una masa grande. Benigno, menos de cinco centímetros. Maligno, más de cinco centímetros. De comportamiento heterogéneo. Poco realce en una lesión benigna. Mayor realce y más heterogéneo en una maligna. Que generalmente tiene un crecimiento exofítico. Puede presentar necrosis, úlceras o calcificaciones si el paciente tuvo episodios de sangrado. En cuanto al adenocarcinoma, la lesión neoplásica maligna más frecuente del estómago. Se puede presentar como un engrosamiento focal. O como una infiltración difusa. Con esta forma de límite displástica. La presencia de ulceración es más frecuente. Ulceración sangrado. Hay que buscar la infiltración de la grasa circundante. Nos habla de extensión por contiguidad. Presencia de adenopatías. Que generalmente en el momento del diagnóstico ya se encuentran. Y la diseminación hacia otros órganos a través de ligamentos. Y en cuanto al linfoma, se comporta como un engrosamiento difuso y muy marcado de la pared gástrica. Generalmente homogéneo. Y pues prácticamente siempre diseminación hacia ganglios regionales o a distancia. Recordamos entonces que el cáncer gástrico es uno de los más frecuentes del mundo. Y constituye una importante causa de mortalidad. Y tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo. En sí, el diagnóstico se va a realizar a través de histopatología. Generalmente se realizan estudios endoscópicos. Se toma la biopsia por este método. Pero el papel de la imagen es muy importante para estadificación, seguimiento, valorar respuesta a tratamiento. Y para el especialista en imagen, pues es fundamental que reconozcamos la anatomía. Y las vías de diseminación por las cuales este tipo de neoplasias pueden llegar a afectar órganos vecinos. O pues diseminación ganglional a distancia. Bien, estas son algunas de las referencias que utilicé. Les agradezco mucho por su atención.